Música Bueno, muy buenas noches, estamos celebrando hoy aquí en el Paseo San Luis un homenaje que se le va a hacer al maestro Gerardo Ramírez que está cumpliendo 51 años de carrera imagínense, 51 años de carrera que realmente pues no se los brinca nada realmente dedicarse al mercado musical que es un mercado tan difícil que viene de la época dorada de la música, don Gerardo y también hoy en día todavía haber superado esa época dorada y mantenerse vigente y ser activo y ser un grupo atractivo para la gente para como quien dice la popular, no puede faltar una canción de Gerardo de los Ixos en ningún lado de este país, lo recuerdan en todo lado de hecho ahora hablábamos extra micrófonos de giras que ha hecho por Estados Unidos donde le piden en Centroamérica, en Estados Unidos canciones específicas de él pero realmente es un homenaje que vale la pena venir y asistir y estar presente porque los homenajes se hacen en vida, los homenajes se hacen cuando deben de ser definitivamente es cierto eso que acabas de decir Cristian en vida hermano, en vida ya han vuelto para qué, ya han vuelto para qué definitivamente es un logro que hoy tengamos este personaje cartaginés este icono de la música cartaginesa y de Costa Rica más que todo un icono de la música costarricense que verdaderamente se merece este homenaje que con mucho cariño, con mucho amor y con mucho sacrificio estamos haciendo para él y mira Cristian, yo me siento muy complacido de que también el pueblo cartaginés haya asistido ahí si yo realmente me siento muy alegre, muy diría yo a mi estilo, a mi manera muy regocijado con el accionar de las personas ahí podemos hacer una toma rápida a la gente para que podamos ver la gente que está llegando y todavía el evento no empieza, el evento... nos falta 45 minutos todavía y vean ustedes cómo está el recinto ya tenemos gente muy, muy, gente que ha llegado desde muy temprano definitivamente y eso es lo que queremos, invitar a la gente que se siga acercando que venga, que si usted bailó con la música de Gerardo Ramírez que si usted disfrutó con la música de Gerardo Ramírez venga para acá, demuéstrele a Gerardo ese cariño que le dejó en la historia musical este evento que tengo que definitivamente felicitar a la organización del Paseo San Luis a la Junta Directiva del San Luis Gonzaga que están promoviendo porque este es el primero de muchos eventos que van a ser en homenaje al talento y a la cultura de este lindo pedacito de tierra que nos regaló Dios que se llama Cartago así que de verdad muy complacido y agradecido porque me estén invitando muchas gracias Cristian definitivamente y verdaderamente te digo que estamos muy complacidos especialmente con vos por infacético por todo lado un cooperador definitivamente que te conozco hace tiempos y veo que sentís ese cariño, ese aprecio, ese amor desinteresado por nuestro Cartago así es, la provincia, nuestra provincia está primero, mire aquí está don Néstor, veo para acá don Néstor Buenas noches Ah, ni hablar, ¿cómo están? Buenas noches Estamos pues por acá en el Mercadito, Mercadito de Carnes, así lo conocemos por acá y les estamos invitando, todavía aquí queda un buen campo para que venga a disfrutar de este lindo evento de reunión de cartagineses por acá, ya tenemos un conglomerado público por acá así que no se queden en casita, vengase que aún no llueve muchas gracias Muchas gracias Néstor, es un placer Ok, muchas gracias Bueno, mira, definitivamente es un espectáculo, como decía ahorita Cristian que es el primero de muchos tenemos en Cartago muchos trabajadores, muchos intelectuales que han dado toda una vida por nuestro Cartago Sí, Cristian Héctor, vamos a saludar a don Gerardo aquí, vamos a invadirlo vamos a invadirlo un momentito acá venga por acá Don Gerardo, don Gerardo Totalmente reconocido, el que siempre ha sido bendecido por ese talento el que hoy le estamos dando ese homenaje, don Gerardo Ramírez para TV Cartago Digital Bueno, muchísimas gracias mi amigo pues un saludo para todos los que están pendientes de esta transmisión pero aquí estamos muy contentos, esperando nada más que empiece la actividad para compartir con la gente aquí que ya hay bastantes personas Don Gerardo, 51 años de carrera son 51 años 51 años se oye fácil, pero no es nada sencillo ¿Qué se siente estar cumpliendo 51 años de carrera? Bueno, en realidad uno se emociona mucho porque bien, pues ha ha hecho una carrera pues bastante bonita yo creo que bastante exitosa, verdad, sobre todo y aquí estamos todavía pues gracias a Dios con vida y con salud para seguir adelante Don Gerardo, externarle una invitación a la gente para que todavía tiene tiempo de venir y compartir un poquito de ese calor que usted le va a ofrecer a la linda gente de Cartago Claro que sí, vénganse para acá que ahorita empieza esta actividad todavía tiene tiempo, verdad además si está por aquí cerca de de este lugar tan bello que Cartago necesita que todo mundo venga acá a conocer esto porque como digo yo, por lo menos el 70% de nosotros los Cartagos no conocemos este o no conocíamos este este lugar tan lindo tan bien remodelado y donde hay mucha mucha diversión en realidad mucha comida buena tiendas muy buenas en fin, de todo usted encuentra acá puede venirse para acá en cualquier momento ¿Usted recuerda cuando esto fue el mercado de las carnes? Claro que sí que recuerdo perfectamente sí, 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 cómo no Pues yo estoy seguro que muchos recordaremos cuando veníamos aquí al lado de nuestros papás o con nuestros mismos abuelos a comprar carne yo los invito a que vengan además de que van a tener un lindo paseo por la memoria por los recuerdos se van a sorprender de ver lo lindo y de tanto que se ha superado la provincia Claro, aquí puede hay mesas para comer hay sillones para leer para leer el periódico para venirse en la mañana acá a tomarse un cafecito puede venirse perfectamente aquí es una belleza véngase para acá porque vale la pena Don Gerardo muchas gracias y de verdad mil bendiciones en el resto en los segundos 51 años de carrera Qué bárbaro Bueno, muchas gracias vamos a ver hasta dónde llegamos ¿verdad? Así que los invitamos véngase para acá Bueno amigos nos vamos a ahorita hacer un cortecito pero pronto vamos a estar de nuevo conectados de la mano mi compañero Héctor que también les manda el saludo muchas gracias Gracias